Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense y llega la cocina nicaragüense en todo su esplendor. Hoy vamos a hacer una especie de híbrido, vamos a trabajar unos espaguetis, la pasta que usted prefiera, yo tengo espagueti, el tipo de pasta larga o corta que le guste más. Yo voy a usar espagueti en este caso que los tengo aquí y lo que vamos a hacer con ellos es un espagueti con chorizo criollo, ese chorizo que tenemos todos los días en casa. No vamos a usar grandes cantidades, vamos a ser muy moderados y vamos a hacer una excelente receta. Esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver y ya lo saben, la reina del sabor nicaragüense, la María Esther, bien espectacular y como digo yo. Aquí tengo agua que estoy calentando para la pasta. De Ipewe, les voy a hacer una cosa bien divertida, bien deliciosa, que es un pancito ahí que se pueden preparar. Ustedes saben estos panes tostados que les venden en lascas, ¿qué pasa con esos panes que tienen un grosor como de, a veces hasta de dos centímetros? No, usted va a hacer una pieza más delgada, miren qué bonita, delicada, sin ese, incluso cuando usted lo va a probar, ese grosor tan, tan alto hace que se lastime el cielo de la boca. No, usted va a trabajar piezas así, el baguette cortado en piezas largas, no tiene baguette, no importa, use con el pan que tenga, pero recuerda siempre piezas delgadas. No me haga piezas muy gruesas, no abuse, miren, para que de esta manera no abusen del consumo del pan. Recuerden que también el pan tiene sus pros y sus contras, así que como todo, voy a ponerme los guantes y van a decir, no he empezado, ya empecé, ya tengo el agua hirviendo, así que no me digan que no he empezado a cocinar. Pero quería que ustedes estuvieran claros de cómo hacer este pan, que a veces lo conocen más como pan con ajo y mantequilla, si recuerdan. Se mezcla la mantequilla con el ajo rallado, ya. Y yo voy a hacer una versión, esta vez sin ajo. Y lo voy a hacer con la mantequilla y les voy a hacer una opción diferente, así como para que esto les sirva a ustedes para poder disfrutar con visitas con la familia, en fin. Voy a usar esta tablita para esto. Manos a la obra. Voy a poner aquí el pancito. Voy a tomar mantequilla. ¿Se acuerdan que les enseñé la vez pasada cómo preparar la mantequilla saborizada? Digamos, ustedes lo dejan a temperatura ambiente, rayan ajo, la mezclan bien y luego la envuelven en papel de aluminio o la ponen en un recipiente que ustedes tengan y ya lo meten a refrigeración y les queda una propuesta maravillosa. La untada de la mantequilla es una ligera capa, no es el montón de mantequilla tampoco. Que eso es importante que lo tengamos claro. La vamos a poner a una sola cara porque yo no lo voy a hacer esto en horno. Si fuera en horno le pondría las dos caras. Pero aquí no porque voy a trabajar directo a la paila, en este caso a la planchita. Y a quedar planchada con ustedes. Ah, miren. Pero son trocitos pequeños de mantequilla, no es el montón. Y lo untamos apenas así, vean. Qué fácil, muchachos. ¿Ya vieron? Ah, mis amores. Cuán infácil, delicioso, sin tantas cosas. Para obtener sabor, no malinterpreten que todo tiene que llevar el montón de grasa, el montón de ingredientes. Hay gente que, por ejemplo, hace un espagueti y le echa la ketchup, pero es el botellón. Y eso mata el sabor. Prefiera lo natural, trabajen los tomates, trabajen las salsas en casa. Yo manejo mi sofrito de tomate, lo preparo y una vez que ya está frío lo envaso y lo guardo en refrigeración. Don Modesto Guzmán, que no es pariente mío, pero como que lo fuera, es como un hermano para mí. Trabajaba conmigo en el clan de la picardía, sabe que yo manejo esas cosas. Así como para cuando hagamos uno espagueti, así casero, ya aprovechamos esa salsita. Si dan el ejemplo. Bueno, miren, casi nada tomé de la mantequilla. Si se fijan, lo dejé aquí en este transparente para que ustedes vean que esto no es mentira. Para saborizar no necesitan, como les digo, el montón de grasa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dos cositas. Voy a utilizar o jamón o si tiene, por ejemplo, de estos embutidos largos. El que usted prefiera. No se quiebre la cabeza. Ah, es que yo no tengo de ese. Yo voy a usar este que me quedó. Miren, de una bolsita que tenía. Y entonces dije, voy a aprovecharlo y reciclar este que me queda para la tarea que voy a hacer para mis amigos de Voz TV. Ah, para nuestros fieles seguidores. Y entonces, vean, voy a, incluso estoy lasqueando, estoy cortando piezas delcadas, no muy gruesas. No voy a abusar de este ingrediente tampoco. Lo voy a colocar aquí. Miren, miren qué cosa más bella. No, no le voy a hacer tostado porque este pan está tostado. Entonces, solo voy a hacer un ligero fundido del queso. Aquí me quedó gordito, le vamos a rebanar. Ya saben que yo, en ese sentido, y lo voy a poner donde está cortadito. Miren, con cuidado de no cortarse, de no lastimarse. Y voy a tapar esa partecita que me quedó ahí, la pongo aquí, vean. Y ya ahí, ya logré todo el espacio, vean, ahí. Muy bien, ya que tengo eso, todo aquí es como bien moderado. Vamos a poner, pero poquito, miren, de quesito para fundir el que tengan. Queso, quesillo, quesillo. Bueno, si tienen tuquito de mozarella que le quedó de algo, agárrenlo. Aquí todo es asunto de aprovechar al máximo lo que tenemos en casa. El agua ya está hirviendo. Así que esta niña viene para coche. Recuerden, para cada 100 gramos de pasta, un litro de agua. Por tanto, si yo tengo 200 gramos, son dos litros de agua. De espagueti, vean. Ahí me gusta esta ollita porque me caben perfecto a lo largo de los espaguetis. No estoy con eso de que... Miren, parece mentira. Lo he visto hasta con chefs internacionales de gran reputación. Como no entran totalmente en el fondo, en el diámetro, no caben. Entonces, quedan aquí una parte. Pero lo voy a hacer franca. Esos segundos que tiene además esa parte que sí se introduce en el agua, tiene una cocción diferente al resto cuando cae de un solo. Vamos a ser francos. Es así. Entonces, mejor así. Busquen un diámetro parecido. O lo que hago yo a veces, si no tengo esta, lo que hago es que... Si es más pequeña, digamos, voy a hacer solo 100 gramos. Entonces, voy a hacer 100 gramos de pasta. La parto a la mitad. Y como aquí seguimos repartiendo el herido y todo lo demás, déjenme que me preparo con otra cosita más. Vámonos a un corte comercial y ya vuelvo. Vean que cuando pongan a cocer este tipo de pastas que ya vienen preparadas, que vienen secas, hay que agregarle sal. Bastante. Y también pónganle un chorrito de aceite porque estas pastas generalmente son al huevo. Es mejor ponerle un chorrito de aceite. Vean. Al huevo significa que se utiliza, además del agua, el huevo para mezclar, digamos, hacer la masa y luego crear la pasta. Un día vamos a hacer pasta de cero para que aprendan a hacer la pasta. ¿Les gustaría, muchachos? Claro. A aprender a hacer pasta en casa. Pasta casera. Es fácil, práctica y deliciosa. Nada se compara con la pasta recién hecha en casa. Ya que sí. Bueno. Aquí como estoy de afán, tengo que hacer toda la receta, entonces no. Pero ese día sería solo aprender a hacer la pasta. No vamos a hacer receta en sí más que la pasta como principio, ¿verdad? Bueno. Entonces, vean, aquí voy a poner el último puchito de quesito. ¿Sí ven? Vean, yo les muestro todo en transparente para que ustedes tengan una idea. Fíjense que esto venía hasta aquí de quesito nada más. Casi no he usado, digamos, una gran cantidad de quesos. Tonterita. Solo para hacer el alboroto, como digo yo. Y de esa manera no abusamos de ingredientes y nos cuidamos en la salud. Entonces, vamos. Esto lo puede, vean, es que es una cosa rara esto de, esto sí lo tengo que decir. Voy a la defensa de la gastronomía nicaragüense. Vean, cuando nosotros, como yo, los nicaragüense como yo, al estilo de antes, consumimos en la catamal con tortilla, nos caen las nuevas generaciones. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a creer que masa con masa? Ajá. Ahora tengo un ejemplo clásico que les va a doler en el alma a las nuevas generaciones. Cuando ustedes vayan a un restaurante o a lo demás, les ponen un pancito tostado con la pasta. ¿Sí o no? Ah, pero ahí no dicen harina con harina. Harina de trigo con harina de trigo. ¿Verdad que no lo dicen? Ahí lo aplauden porque somos matamamas. Tienen que ser matamamas. Vean, puse un chorrito. Ay, qué rico cuando digo esas cosas. Ah, cuando defiendo mi gastronomía. Vean, les voy a decir también, la masa de la catamala es un tipo de masa que va muy preparada, muy condimentada, pero además incluso la forma de trabajar el nesquizado del maíz y el maíz como tal para la masa de la catamala es muy diferente de cómo se trabaja para la tortilla. Se hace el nesquizado normal, pero luego hay que lavarlo bien y luego hay que volverlo a poner hasta que pozolee, es decir, hasta que reviente en flor todo el maíz. Después ya que ya se nesquizó, que se lavó, que se enjuagó, se vuelve a poner en agua limpia y hasta que se revienta a fuego más controlado, claro. En cambio, la tortilla se hace el nesquizado normal, se lava bien, se enjuaga bien tres veces para botar la plumilla o cascarita o pericarpio del maíz, que es la telilla que lo recubre, ¿verdad? Es la cascarita que lo recubre. Y entonces ya después va a moliendas para después amasar bien todo eso. Le van poniendo un poquito de agua, van haciendo que la masa se vuelva más manejable, más rica y después se lanzan las tortillas al comal. Eso es diferentísimo, no lleva sal, no lleva nada. Entonces es muy diferente a la masa que se prepara. Para la catamarca se le pone achiota, que se le pone naranjaya, que se le pone ajo, cebolla, cantidad de cosas. Manteca, nada que ver, son dos cosas distintas y distantes. Voy a remover aquí, que esto está calentando y vamos a, ahora sí, voy a bajar la llama. No ve, yo voy a bajar, voy a quitarlo para verlo. No ve tú, ya no ve tú, en serio. Entonces vean, aquí, ¿qué vamos a hacer? Un truquito, solo para darle un toquecito abajo. Si bien yo puse apenas un toquecito de grasa, pero miren cómo es el aceite que cuando él calienta se pone delgadito, dirían las abuelas, ¿verdad? Diríamos las abuelas, ralito. Entonces, miren, pero toquecito, no exageren. Entonces, toquecito, cuando yo toquecito, miriquiná, y mezclamos estos dos, miren. Los mezclamos y justo ahí, que ya estamos trabajando a fueguito bajo, vamos a poner la tapa de la olla más grande, hijo, que tenés. La, de la olla, ¿verdad? Colocamos aquí, miren, como les digo, esto está tostado, porque este baguette, el baguette, si usted lo deja de un día para otro, se pone durito, tostadito. Entonces, no hay necesidad de que nosotros hagamos otra cosa, ¿verdad? Dame la negrita, pues, porque esta sí se hunde. La negrita tuya, porque después voy a usarla esta. Gracias, corazón, gracias. Ok, entonces, ahora sí, vean, esta sí queda a flote. ¿Qué voy a lograr nada más? Que el vapor, el calor que se genera y que genera vapor va a hacer que el queso se vaya fundiendo. Y aquí me quedaron un poquito, no lo vamos a perder. Se cae ahí un poquito, vean, Pacochi. Pacochi, todo esto está limpio, ya saben. Así que no hay manera que esto se nos ensucie. Y todavía nos falta un paso. Una vez que se funda el queso, le vamos a poner alguna gracia verde ahí. Vamos a ver cómo va, en este caso, el espagueti. Miren, ah, chicos, 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 chicos. Me encanta, me encanta. Un poquitito le falta. Minuto, dos minutos máximo. Ahí está, casi el dente. Incluso. Esto, hay que vigilarlo, no me lo dejen a fuego alto, porque se le va a quemar abajo. Tienen que estar pendientes de que el queso vaya fundiendo, nada más. Y ahí lo tengo en un poquitito manso. Entonces, miren. Así de fácil esta receta. Yo tengo chorizo criollo. ¿Verdad? El chorizo criollo de cerdo. Yo les he enseñado, en mis videos lo pueden encontrar, cómo hacer chorizo criollo de cerdo. O cómo hacer chorizo criollo de pollo rico. Oiga, me queda divino con el pollo, en serio. Por ejemplo, para la gente que tiene problemas con el cerdo, con las carnes de res y todo eso, entonces no pasa nada. Vamos a un corte comercial y vuelvo con la preparación final de esta receta, mientras estoy aquí fundiendo el quesito. ¿Y eso que no me las doy? Bueno, aquí está ya lista la pasta. Gracias. Miren. Voy a ir pasando aquí la pasta, mientras ustedes se van a la lista de ingredientes. ¡Ah, qué rico! Bueno, para los espaguetis con chorizos necesitamos 200 gramos de espaguetis, 2 litros de agua y un poco de aceite y ya saben, un poquito de sal para la cocción de los espaguetis. 4 onzas de chorizo criollo y además una taza de tomate, del sofrito de tomate, que es el que les cuento que yo ya tengo. Una taza de caldo de los espaguetis y además de eso necesitamos albahaca, pimienta y sal. Luego para el pan, 3, yo puse 4 porque ahora me la tengo que comer yo. Rodajas de pan, un poco de mantequilla, perejil picado, una lasca de jamón, orégano seco y picado también. Bueno, por aquí tengo aceite que lo vamos a poner ya en la pailita, que la estoy calentando. Apenas, no me exageren. Y les voy a dar un consejito, ya se los he dado en otra ocasión. Retiramos eso, corazón. Le vamos a poner un chorrito de aceite a esto, pero chorrito, solo para que no se nos pegue ahorita. Chorrito, ya vieron, no exageré. Y con mi trinchante cobra, que se me le quebró ahí uno, pero sirve, se le quebró una parte del diente. Ratoncito, ratoncito, me da, te doy mi diente y me da el tuyo. Necesito una tacita, ¿viste, hijo de él? Ajá. Sáqueme el corazón y me la paso, por favor. Bueno, entonces aquí vamos a agregar el chorizo que lo tengo en mi refrigeradora portátil. Pues se la voy a presentar, miren. Mi termito cobra. Y lo manejo con hielo y ya me sirve bastante. Entonces, voy a poner el chorizo, ahí póngamelo, corazón. El chorizo, miren. Apenas cuatro onzas, miren que no voy a abusar con esto. Voy a hacer nada más que el chorizo vaya tomando cocción y la única seña es que se ponga marrón. Es decir, que cambie un poquito el color, que se oscurezca y ya. Pero si ven, no es una gran cantidad. El chorizo tiene una gran ventaja y por eso no me ven usar cebolla, no me ven usar ajo, no me van a usar notas de acidez adicionales. Porque el chorizo lleva ajo, cebolla, vinagre, pimienta, sal, lleva también clavo de olor, en fin, su achiote. Entonces, hay muchos elementos en esto que es maravilloso y como es un poquito fuerte su sabor, me va muy bien para lo que estoy pretendiendo lograr el día de hoy. Por aquí, ahí está, miren el quesito fundido, chicos, mientras va cocinando eso. Entonces, número uno, le vamos a poner para decoración, ya saben. Ahí que se quede pegadito el perejil en el queso fundido, por eso no se lo puse antes, para que quede encima. Miren qué bonito, muchachos. Y si quisiéramos, por ejemplo, un toquecito de orégano, por eso se lo voy a dejar así como muy caprichoso. Miren. La madre que me parió. Oíganme, esto está divino. Y por eso digo la madre que me parió. Esto apago la llama, lo voy a dejar así para que conserve un poquito el calor y no se me vaya a echar a perder. Toma corazón. Y por aquí sigo removiendo el chorizo que ya prácticamente va a dar punto. Esto es rapidísimo. Miren. Ya va agarrando cierto colorcito, oscuro. Vamos a darle una nadita más, quizás unos segundos, unos 30, 40 segundos, si acaso y mucho. Solo para que, voy a bajar la llama a fuego de medio a moderado, no quiero que se me queme. Miren. Y este es el sofrito que yo les dije que tenía de tomate. Ya saben, yo rayo el tomate, como me han visto en otras ocasiones, en la parte más fina del rallador. Pongo cebollita rallada, ajo rallado, vinagre, con una pizquita de sal, pimienta o chile. Y lo dejo ahí, una vez que suelta el borde, a fuego manso, a que vaya espesando y vaya dando todo el sabor. Le puede poner orégano, le puede poner albahaca, la hierba que le guste. Miren, vamos a agregar esta maravilla. Casi en equivalencia a una taza. Y vamos a agregar ya los espaguetes. Miren. Ahí, juácata. Juácata, juácata, juácata. Y vamos a remover aquí. Miren, se fijan por qué no agregué nada más, ¿vean? ¿Para qué? Suficiente, muchachos, ¿vean? La madre que me parió, qué cosa más rica, me encanta. Voy a agregarle aquí. Ja, 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 ja. Ya nada se pierde, miren. Juiki, juiki, juaca, juaca. Un poquito de el caldo de la cocción de los espaguetes. No se preocupen que voy a volver a agarrar colores. Ah, casi me quemo. Que me estaba caliente en la taza. Miren, miren, miren. Con esa cara de horror que uno pone cuando se quema. Estaba caliente en la taza. Le agrego un toquecito de albahaca. La voy a agregar yo. Sí, toquecito ahí. Miren qué bonita. Sí, la ven apachurradita. Si la tienen en el refrigerador, ¿qué hacen ustedes? Nada más, la lavan bien, la ponen un poquito de agua fría. No con hielo, solo agua fría. Y eso la revive. Le quita el sueño. La despierta. Bueno, miren. Aquí, yo no creo que tenga nada que agregar, pero voy a hacer a la antigua porque ya no sigo cocinando. Ya termina. Vean, 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 a la antigua. Mmm, riquísimo. Riquísimo. Twanny, expecta Twanny. Y nos vamos a un corte comercial. ¡Ya vuelvo! ¡Ah! ¡Qué calor! Vean, es que se alborotaba el calor. ¿Está bien se me entiende? Siempre que llueves así, por el proceso de evaporación que se da, ¿verdad? Que es un fenómeno natural. Y bueno, hay que aguantarlo, hidratarse mucho, sobre todo cuando uno está cocinando. Siempre, pero cuando uno está cocinando, debe hidratarse. Mmm. ¿Conocen a esta niña? Claro. ¿Conocen a esta cosita linda que está aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡El detalle, muchachos! ¡Qué bárbaro! ¿Ah? ¿Cuál cosita? Esta cosita linda que está aquí. ¡Ah! ¡Soy yo! ¿Ah? Ya que no me piropean, me piropeo yo. ¡Ah! Bueno, vean. Aquí vamos a servir nuestro platito. Maravillosamente. Lo único que sé que vamos a comer rico. ¡Ay! Se come con sabor nicaragüense. Pasta al estilo Nica totalmente. ¿Ah? ¿Sí o no, muchachos? Ya pasarlo para acá, porque saben que me duele la manito. He estado con problemas en los tobillos. Si hay algo como que camina como chencha. Ranqueando un poquito, ya estoy mejor, gracias a Dios. Así que estoy con ustedes feliz y contenta. Vengo para acá. Vean. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Maravillosamente dice Cristian Salvador García. Cristian Salvador García, dice que está presente. Vean. ¿Vieron cómo lo serví yo ahorita? Estoy. Doy vuelta aquí, giro un poco con las tenazas. Agarro la porción que voy a agarrar. La voy a poner un poquito más. Porque ahí ya estaba la porción, pero bueno. Entonces, vean. Escurren un poco, pasan al plato, pero igual lo ponen de punta para que esto les quede así levantadito. ¿Sí se vio, muchachos? Correcto. Correcta, Ale. Y voy a ponerle un poquito de la salsa aquí. Que se hizo con el caldo de la cocción de los espaguetis y con el chorizo. Después lo voy a dar vueltita al plato, muchachos, porque estoy emplatando para mi lado. Bueno, entonces, miren. Chicos, cómo se veía el chorizo. Qué brutal. Y lo que les decía. Aquí lo dejo, hijo, no importa. Acabadito. Lo que les decía acerca de el complemento que le ponen en algunos lugares. Vean, ahí está, muchachos. Sí. ¿Cierto? Ahí está. Pues si quieren, esta belleza. Así. Yachi. Ah, muchachos. Si se quejan es del gusto. Hombre, y si se quejan, yo me asusto. Porque es que cómo se van a quejar de esta belleza. ¿Ah? Vicky, vicky. Vaca, vaca, ya saben. Miren. Este era Juan Tastera, aquí con mi hijo Coti. Le dio de entera, mis amores. Esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Me voy a comer mi pancito. Y nos vemos en la siguiente emisión. Qué rico. Música. 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 Música.